¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Menudo día llevo, ahora os lo cuento desde el principio, casi desde las 6 de la mañana pero antes, deciros, mañana miércoles, 8 de la tarde youtube.com barra Valentí San Juan canal principal, estreno, por fin, por fin, por fin del documental completo de la Titan Tropic Cuba ahí que os espero Pues otra vez, con la hostia que se le pegó al manillar de la bici en el avión se me ha vuelto a desajustar, o sea que a ver si logro repararlo en marcha Bueno chaval Venga, que dice que toca levantarse Ahora sí que ya es hora ¡Ay San Juan! Ahora sí que toca levantarse Bueno hombre, aquí San Juan al aparato también conocido como la maja desnuda o también conocido como el muda con una manta De momento cagada ya, quería ir a correr antes de empezar el día pero tocará ir por la noche porque he ido parando el despertador o sea que, a la mierda todo Entonces hoy como viene por delante un día complicado boli y voy a hacerme un poco el croquis del día o creo que lo voy a negar o creo que lo voy a negar Una clase de New Media, Journalism, Social Media, marcas y todas estas cosas del periodismo y las agencias a unos alumnos americanos en clase de Pipo, un profesor que sobre todo es un muy buen amigo, que nos conocemos de la época de la rada. Espera que esto te va a hacer ilusión. Esto es ULAVOX, el supermercado de Jaume, mi amigo con el que corrimos caballos del vent, que la están liando bastante par de los cabrones, míralo, míralo. Mira qué cabrones que han vinilado el bus entero. Joder, Jaume, com te los gastes, cabrón. Y en ese caso, no es solo el nombre, es el formato, lo que te explico aquí, y si prefieres ser grande o grande en los medios sociales, o si prefieres vender a muchos libros. Déjame explicarles algo sobre este libro. No sé si debería traducirlo en el libro, pero... Creo que sí. Todo improvisado, ¿eh? No les he pagado ni nada. Serrano, qué espontáneo, ¿eh? Como el aplauso de los chavales. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido esto? Bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Lo hemos salvado? Sí, el chaval se defiende bien. ¿Qué te parece mi American English cada vez más? Sí, a mí me gusta. Me ha gustado una palabra. Los espectators funciona bien, espectators funciona bien. ¿No te gusta espectators? Y ha habido alguna otra que funcionaba bien también. Bueno. Lo he visto bien, sobre todo con una chica rubia en la última fila, lo he visto muy finito. He echado un poco de promo de Vivir es la polla, que ha sido difícil de traducir. Bueno, yo he ido traduciéndolo todo y traducir el concepto polla a los americanos... Es un poco... Tú ibas escandalizado. You know the pennies, the man, you know... Cuesta, cuesta. Y el concepto unido, Vivir es la polla, es todavía más difícil. Y he estado a punto de enseñarlo, pero he dicho, mejor no. Living is fucking awesome. Clase hecha, un poco de desayuno, un poco de tortilla, un poco de café con leche, un poco de actualizaciones... Y si... Venga, ahora toca ir, pasural a mataros. A devolver todo el stock que nos sobró de la gira, aprovechando eso, que tenemos coches. Y ya estoy aquí. A ver, se lo dejo todo. Yeah. Aprovechando un semáforo, ya está. Ya hemos llevado todo a sural, ya están todos los stocks ahí. Y ahora camino a terraza, que también, aprovechando que aún tenemos el coche de Quadri-Rentacar, toca ir para ahí a una formación de Olympus de... No puedo decir mucho, silencio. Van a sacar... A 200 metros, continúa por Passage, el 22 de Julián. Hostia, cuando esto se pone en catalán, las pasan un poco putas. Pues bueno, a una reunión para una formación de una nueva cámara... No puedo decir nada. Pero que nos quieren consultar unas cosas. A Gordon Sin. Ja, je, je. Y yo ahora me centro en la carretera, que si no, la vamos a ir. Ya hemos llegado al destino y ahora estaréis orgullosos de mí, porque chavales, he aparcado a la primera. A ver esto. A la primera, sin maniobras ni nada. Y pum. Mira, ahora esto. Ay. Mira. A la primera que lo he aparcado. Y mira que era difícil, eh. Qué guapo las oficinas donde hemos quedado para hacer la reunión, chaval. Jo. Pedazo de lujo. Pues nada, se conoce que la gente con la que tengo la reunión todavía no ha llegado. Con lo cual, a repasar la lista. Ya estoy en el Olympus, ya he ido a Mataró, ya he ido a dar la clase. Me queda devolver el coche. Me queda ir a la reunión larga, 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 media pro. Me queda correr, me queda hacer el virus, ¿no? El vídeo. Y si me han añadido dos cosas más a la lista. Uno, ir a Munins de Rey con Miquel Salinas a hacer un poco de masaje para descargar la rodilla. Porque, bueno, ya lo sabéis, lo típico. Tenemos reto en 15 días con la maratón de sables non-stop. Con lo cual hay que descargar bien la rodilla. Ah, y esta noche voy a cenar a casa de mi padre con Zay. Je, je, je. Bueno, sí, y lo que decía. Pues como se me han añadido muchas cosas a la lista, empiezo a editar el vídeo. Que si no, no llego tiempo a todo. Mira tú, chaval. Qué pedazo de vistas de la ciudad de Barcelona. A ver, no sé si se ve bien. Desde la planta 14 de Media Pro y después de una buena reunión. Ahora, eso sí. Ahora, para pillar el ascensor, llevo cuatro horas y no llega tú. Bueno, pues venga. Lista la reunión en Media Pro. La verdad es que, bueno, en fin, es para hacer una dirección creativa freelance para un par de proyectos muy guapos. No puedo dar más pistas. Pero la verdad es que son de estos guapos, con bastante preso, para marcas muy chulas. Y sobre todo de estos que te dan libertad creativa para que se te ocurra cualquier burrada. O sea que durante dos semanitas o tres vamos a estar con Alba, que además me hace mucha ilusión volver a trabajar con ella. Que habíamos estado de directores creativos en la época de Logia, hace cinco años. Y el proyecto es muy guapo. No puedo contar nada. Ni a partir de estos días no diré una puta mierda, pero alguna cosa. Ah, sí, coño. Y el vídeo del día se acaba aquí, que yo tengo que ir para el fisio, que es a las ocho de la tarde. Luego recojo a Zay y luego vamos para casa de mi padre. Pero esto ya lo veréis en el vídeo de Manu.